Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Off Topic del canal y en este caso continuamos con nuestra colección de figuras de One Piece, seguimos con la línea Figuar 0 que bueno, pues ya hemos repasado varias por el canal, tanto de One Piece como de Dragon Ball, por ejemplo figuras y una línea, por supuesto, que dan muy buenos resultados, están espectaculares y bueno, pues continuamos, continuamos con los almirantes de la marina y en este caso le va a tocar el turno a Kizaru que lo tenemos por aquí, la verdad es que es bastante grande, abulta bastante la caja, con lo cual recurriremos al George Azafato para hacer el unboxing y para verlo un poquito más al detalle, así que si me acompañáis, lo descubrimos todos juntos, vamos al lío bueno, pues estamos ya por aquí con el Azafato George para realizar el unboxing, para sacar a Kizaru de aquí de la caja como veis, súper bien protegido, con papel burbuja que nos viene en nuestra caja y bueno, pues vamos a darle un vistazo, siempre os he hablado de la línea Figuar 0 de Tamashination un espectáculo, ahí tenéis la parte frontal de la caja con todos los sellos el sellito de calidad de Tamashination, el de Toei que nos certifica que es una figura original el de Bandai, en fin, lo típico, ¿no? y también pues estáis viendo los laterales, los laterales de la caja, la parte superior de la caja y bueno, pues la verdad es que en otras ocasiones, lo he comentado, son cajas muy curiosas, muy bonitas y bueno, ahí tenemos la parte trasera, incluso vemos ahí a los tres almirantes, ¿no? que vamos a ir repasando por el canal, ya hemos repasado uno estamos con el segundo y bueno, pues vamos a proceder, vamos a proceder a sacarlo de la caja Azafato George, que la verdad es que bueno, yo ya, porque vengo del futuro y yo ya la he visto la figura, ¿no? y sé cómo es es todo un espectáculo, de verdad como os decía, las Figuar Zero merecen mucho la pena son algo caras, pero creo que siempre pues merece la pena darle un vistazo tener alguna en la colección, porque bueno, son increíbles en fin, como veis, viene súper protegida en estos típicos plásticos la verdad es que ahora a Azafato George le va a costar un poquito sacarla, porque curiosamente y en esta es la única que lo vamos a ver de todas las que hemos ido repasando por el canal por lo menos de momento que tiene un protector la base tiene a su vez un protector de plástico transparente que la protege la verdad es que es bastante curioso, ¿no? porque en otras figuras que hemos repasado no viene la base protegida viene un poco sin plástico y al aire, ¿no? por así decirlo pero ahí ya veis que viene fijaos, veis ahí la base de plástico bastante curioso, ¿eh? me ha resultado muy curioso al abrirlo y bueno, pues aquí ya tenemos la figura afuera que bueno, pues como siempre ahora procederemos a darle un vistacete un poquito más de cerca un poquito más al detalle y mejor bueno chicos, chicas pues ya le tenemos por aquí a nuestro Kizaru fuera de la caja como veis viene siempre súper bien protegido con esos plásticos que además al azafato George le ha costado un poquito retirarlo porque la base venía con un plástico protector incluso, ¿no? lo hemos podido ahí ver pero bueno, en fin ya veis lo bien que viene protegida también con este plástico interior para evitar que la figura pues sufra algún arañazo o algún problema vamos a retirarle este plástico para verla muchísimo mejor, ¿eh? que la verdad es como siempre os digo muchísima calidad denota en este tipo de figura y bueno pues aquí lo podéis estar viendo, ¿no? o sea el nivel de detalle la calidad, ¿no? a la hora de tener la figura en la mano además se nota que desprende calidad todo lo que es pues eso el acabado de la figura y todos los detalles ¿no? fijaos que bien está hecho los acabados la pintura con los detalles fijaos incluso ahí del reloj la verdad es que es una figura increíble fijaos también este abrigo de la marina lo bien acabado también que está con sus sombreras doradas ¿no? la verdad es que es todo un espectáculo y luego pues ya estáis viendo los efectos de luz que nos trae estos efectos en movimiento que nos traen estas figuras que como veis también pues son increíbles la verdad es que son espectaculares y luego además tenemos una base que es quizá a lo mejor excesivamente grande también hay que decirlo ¿no? y hemos visto otras de la misma línea que también a lo mejor la base es excesivamente grande pero bueno la verdad es que viene súper decorada como podéis estar viendo además viene aquí el nombre del personaje Borsalino Kizaru y la verdad es que bueno pues es todo un detalle por lo menos no es la típica base negra ¿no? que hemos visto en otras muchas figuras y bueno pues la verdad es que es todo un espectáculo ¿eh? fijaos en los acabados fijaos todo el nivel de detalle ¿no? de esta figura que casi ocupa más los efectos estos que tenemos por aquí de luz que la propia figura en sí ¿eh? pero es que es un espectáculo incluso la cara ¿no? la cara súper bien recreada con sus gafas con esa expresión que lleva este personaje siempre ¿no? y que bueno pues es increíble de ver la verdad es que bueno pues es eso es una línea de figuras las Figuar Zero que siempre lo he dicho dan muy buenas calidades son impresionantes las figuras y merece la pena pues tratar de darle un vistacete bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a la figura de Kizaru que bueno pues estáis viendo es todo un espectáculo este almirante de la marina que yo la verdad es que bueno creo que lo he comentado ya en algún otro vídeo pero son personajes los tres almirantes además son personajes que a mí particularmente me gustan mucho por lo cabroncetes que son ¿eh? y lo difícil y complicado que se lo ponen a los sombreros de paja siempre ¿no? y la verdad es que bueno pues es un espectáculo además también me gustan mucho los poderes de cada uno de ellos que la verdad es que también están espectaculares y por supuesto pues no pueden faltar en la colección en esta representación de las figure lugar cero de Tamasi Nation que bueno pues ya lo estáis viendo o sea son todo un espectáculo estas figuras es cierto que son un poco carillas hay que decirlo son figuras que superan los 60 euros fácilmente ¿no? con lo cual pues bueno a lo mejor duele un poquito en el bolsillo pero bueno si tenéis algún personaje favorito que esté representado en esa línea de figuras yo creo que siempre merece mucho la pena dar ese esfuerzo porque bueno pues lo estáis viendo ¿no? los acabados son increíbles en fin no lo sé dejadme en los comentarios que os ha parecido la figura a lo mejor la tenéis vosotros en vuestra colección pensáis adquirirla más adelante os gusta One Piece pues a lo mejor no os gusta One Piece para nada ¿no? en fin no lo sé dejadme vuestras opiniones vuestros pensamientos que siempre es un placer poder leeros y saber qué es lo que opináis y sobre todo agradeceros todo el apoyo que le vais dando a los vídeos que le vais dando al canal día tras día en todos los vídeos que voy subiendo por aquí por YouTube y la verdad es que bueno pues agradece muchísimo de verdad todo ese apoyo que le dais nada más chicos, chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de One Piece y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau y chau Gracias por ver el video.